Real Tomayapo va a tener la próxima temporada, el año que inicia en minutos nada más, competencia tanto en división profesional como en fase 1 de Copa Sudamericana. Si uno a grosso modo engloba números redondos, redondos, no sé exactos, ¿cuánto más o menos podría sumar por televisación y participación en Copa? Más o menos rondaría la televisación del fútbol boliviano 600 mil dólares, ¿no? Sería lo primero que destacaríamos, más los 200 y pico mil dólares que se dan a un equipo por participar en Copa Sudamericana. Haciendo esa ecuación, Tomayapo tendría de entrada 800 mil dólares de ingreso. ¿Para qué te alcanza 800 mil dólares? Vos dices, bueno, es harta plata, ¿no? Pero dentro del mundo del fútbol te alcanza simplemente para tener un plantel de 60 mil dólares, una plantilla de 60 mil dólares, que es más o menos el monto que Tomayapo ha venido manejando, no sé si un poco más, un poco menos en todo caso, no sé si un poco más, o ronda por ese monto, ¿no? Porque 6 por 12, estamos hablando de 7 por 10, 600, 720, ¿no? Vamos primero por cuánto tiene Tomayapo para invertir. Ahora, de esos 7, 20, Tomayapo tiene una deuda del último año, que calculo que el premio económico de la Sudamericana le servirá para inyectar esa deuda que tiene, porque Tomayapo en general se ha caracterizado por cumplir. Este último semestre tuvo un déficit para cumplir, se podría decir, pero ya con el ingreso de Sudamericana, yo estoy cuadrado como si sería yo el presidente, ¿no? Más o menos estoy tratando de graficar cuál podría ser el pensamiento de Tomayapo, para entrar en el mercado, simplemente eso. De los 7, 20 que le costaría la plantilla este año, perdón, de los 800 y pico, va a tener que sacar un monto para tapar lo que se debe del último año, ¿no? Y más o menos, es como que prácticamente sacaría el premio y volvería a insertar solamente la televisación de este año, y como se vino manejando este año, para armar un nuevo plantel. Entonces, yo creo que Tomayapo, esta es una percepción mía, ¿no? Personal, no va a variar mucho en cuanto al potencial económico en el mercado respecto al último año. Y esto va a hacer también de que las negociaciones puedan tardar un poquito más en relación a otros equipos, que tienen la capacidad económica para directamente ofrecer al jugador lo que pide, ¿no? Y en caso de Tomayapo, tendrá que esperar a poder encontrar el jugador que quiere bajo el presupuesto que tiene, ¿no? ¿Yo por qué hago esta ecuación y por qué les hago la consulta, tanto al panel virtual como a ustedes, amigos, querido Leo y Never? Porque, está bien, me dirán, pará, si le gana a Bisterman, mete 900 mil dólares más, jugatela, ¿no? Arma una plantilla no de 60, arma una plantilla de 80, de 100, te va a alcanzar si juegas fase de grupos. Pero qué es un tema, ¿qué pasa si no le gana? Quedas clavado con un plantel de 100 mil dólares, 90 mil dólares, con ingresos inferiores a los que podrías tener con un... Claro, si le ganas, buenísimo. Quedas clavado con un plantelazo y jugando a Sudamericana y con ingresos económicos. Pero qué pasa si Tomayapo arma un equipo pensando en que entró a fase de grupos, pues no consigue ganar porque es fútbol, el de última puede perder, esto es así. ¿Qué opinan ustedes sobre este planteamiento? Un poco largo, pero necesario para entender, para entender más o menos los movimientos que puede tener Tomayapo en el mercado. A ver, bueno, bien decías ahí, ¿no? Que, a ver, no estamos muy alejados de la percepción que creemos que podría tener la dirección de Tomayapo ahora de poder contratar o en todo caso renovar. Y es por eso que hasta el día de hoy se está tardando, por decirlo así, no sé, bueno. Tal vez para ellos dicen, no, todavía estamos a tiempo. Pero otros clubes también ya se están moviendo, entonces, esto depende de cada club. Para unos ya están negociando y demás, otros se toman su tiempo. Bueno, cada club tiene su momento para negociar y concretar nuevas incorporaciones y salidas y demás. Tomando en cuenta el monte económico que podría recaudar Real Tomayapo y tampoco es como que vaya a ir a todo por el mercado, no es como decir, bueno, pacificamos en Sudamericana, bien. Tenemos un monte económico que sabemos que nos va a llegar, ¿ok? De televisación también es un monto fijo que sí o sí les va a llegar, ¿no? A eso aumentarle, bien costas ahí mencionaba, que también va a llegar un monto determinado por la actuación de la selección boliviana. Entonces, seguramente, dentro de la dirigencia de Real Tomayapo... Taquillas y Sponsors que puede sumar aquello, no sé cuánto puede llegar a sumar. Creemos, bueno, quiero creer, ¿no? Que hasta el momento se está analizando cuánto es el monto real, real, ¿no? No especular que cuánto nos podría, ¿no? Actuar sobre el monto real que les va a llegar la próxima gestión y en base a ese monto real, como cualquier negocio, ¿no? O sea, no puedes gastar dinero que no tienes, ¿no? Imagínate vos, Paulino, y mira, me llega el pago del sueldo del mes de febrero. O sea, ya te quieres gastar el mes de febrero, pero pará, blanco, todavía no te ha llegado del mes de febrero. Entonces, actúa en cuanto al monto que tienes seguro, porque a veces la inversión también te puede salir bien o mal, pero bueno, este es negocio, ¿no? Normalmente el fútbol es así. Y pensando en aquello, yo me adhiero a la idea que mencionabas que tal vez en el mercado de pases, al menos de Real Tomayapo, creo que va a ser muy cauto, ¿no? Y el reflejo de ello es precisamente la salida de Pedro Asogue. A ver, Pedro Asogue es un elemento fundamental, fue un elemento primordial de primera línea. Es más, en los distintos análisis que hacíamos el año pasado, mencionábamos que Pedro Asogue era, junto con Villamil y Tiago Ribeiro, lo mejor de Tomayapo en toda la temporada. Fue el medio campo de Real Tomayapo, fue lo mejor que estuvo en todo el año el equipo tarifero. Y bueno, se le fue una pieza fundamental. Por X, Z motivo, a ver, el club tiene sus pretensiones, tiene un monto determinado para poder pagar, el jugador también quiere ganar algo más, o sea, son negocios, es tal así, el jugador quiere ganar más, el club le ofrece una cierta posibilidad y bueno, finalmente a veces no se dan las cosas y bueno, el jugador decide irse a otro club, que no está mal, o sea, cada uno busca sus mejores condiciones, tanto club como jugador. Bueno, se fue a Sol, ahora tendrá que obviamente venir un jugador, o en todo caso, si se concreta la renovación de Maywa, como por ahí hablaban nuestros compañeros, periodistas de la calle Tarija. Bueno, la continuidad, porque Maywa tiene contrato. Claro, podría ocupar ese lugar, entonces, hay que ver las variantes, no los pros y contras, pero, reitero, no sé, también le quedo dentro de la apuesta a Leo Nariero, aunque Tomayapo, al menos creo que va a ser cauto, al igual como lo dice el año pasado, tampoco es que fue al mercado a ofrecer el monto económico, mira, tengo el plata y quiero este jugador y pum, me lo traigo, no, al menos Tomayapo en estos dos últimos mercados de pases, tanto a principios de temporada como también en el mercado de invierno, fue cauto, esperó y trajo lo que necesitaba y pienso yo que por ahí también va, al menos, en este tiempo antes de que comience el próximo año, de que la filosofía Tomayapo se va a mantener, ¿no? El fútbol es lo mismo, es un mercado, o sea, hay clubes que tienen la capacidad de comprar el día que sale el producto, que inicia el mercado de pases, claro, y hay otros que esperan al día de los descuentos, al dos por uno, a uno le llega el aguinaldo, ves, y tienes con plata en mano y te compras lo que quieras, pero hay otros que, bueno, esperan el día del dos por uno, claro, el día de la promoción, espera el Black Friday, claro, porque son diferentes realidades económicas, calculo que, si vos te fijas y analizas el contexto en el que llegan algunos jugadores de Tomayapo, y si te remites a una entrevista también que da el presidente de Real Tomayapo respecto a los montos que maneja Tomayapo para, creo que fue a Deportes Total, ¿no? Los jugadores ganan entre 5 o 3 mil dólares, o sea, no tenemos ningún jugador que gane 8 o 10, Tomayapo no hay un jugador que gane 10 mil dólares, entonces, y tomando en cuenta la deuda que arrastró el anterior semestre y el monto que es por ingreso de Sudamericana, yo creo que tiene todavía cuentas por saldar de esta temporada, lo cual va a hacer que Tomayapo sea un equipo muy similar en el mercado, la billetera de Tomayapo para el próximo año, pese a que, pese a que, a que tiene Sudamericana, ¿no? Y pese a que si le gana a Bilzerman, en bolsilla 900 mil dólares, ¿no? Entonces, pero aquí está el tema, Tomayapo arriesgará, soltará la billetera, porque, porque yo te digo, en la historia del fútbol boliviano en general, hay equipos que han soltado la billetera por, también, por la presión de la gente, la ciudad, y los dirigentes de hacerse los capangas, y después deportivamente no da la copa, porque en algún momento se acaba y un equipo boliviano llega a cierto punto, y quedas clavado con un plantel largo y en el torneo local lo descuidas y no clasificas a la siguiente copa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!